Música Queríamos hacer algo nuevo y poco llamar la atención a través de un estreno online, vía streaming una cosa gratuita, por un tiempo limitado estuvo la película poco más de 10 días funcionó nuestra idea de promocionar la peli así es una forma de promoción generar hacer un esquema de exhibición alternativo o sea, justamente tratando de ir a diferentes tipos de sitios universidades, centros culturales en el área cinematográfica siempre hay interés de hacerlo en un primer momento de escritura sobre todo cuando se llega a una idea lo usual es registrarla una invitación a que todo el mundo registre sus obras no es que te van a robar pero es bueno tener ese respaldo sobre todo para convocatorias y cosas a las que se puede acceder presentando eso, es un documento importante al final no solo a nivel local sino incluso para cosas internacionales a veces te piden el registro de derechos de autor, etc. Música 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 Música